¡Venme más al baño! ¡Salí con la cinturina! ¡Nos he hecho un minuto sagrado! ¡Nuestra pensión! ¡Perdónate por favor! ¡Suscríbete para que te mentí! ¡Portávame! ¡Para que te vuelva a ser! ¡Vuelvo a la casa! ¡Ya no me voy a quedar conmigo! ¡Vamos por el saldo! ¡Vamos a la chica de la gana! ¡Y la mancha va a ser de la novenza! ¡La manchita va a ser de la novenza! ¡Dónde está la mancha! ¡Dónde está la manchita! ¡Hace el terror nos da muchísimas gracias! ¡Ves la chiquirilca! ¡Selinda el mar así! ¡Vamos por el saldo de la chiquirilca! ¡Vamos por el saldo! ¡Vamos por el saldo! ¡Vamos por el saldo! ¡Vamos por el saldo! ¡No me voy a quedar! Ya sabe de la vida, donde crees que la vida te verá Vamos a su luta fácil, y en la luta que la grita Ahora, lo atentamos en el lugar De la luta que es sangre, de la luta que la grita ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, dónde lo Sherry Artavamba? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale a gente de Artavamba? ¡Ahí está! ¡Dónde está la Chie Jang Christine Padris! Síguete, síguete! ¿Por qué estás llorando? Dónde toma ¡Dónde lo has visto! ¡Gracias! ¡Senta! 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 ¡Qué bonito se viva el Brasil! ¡La desliza sobre todo!